Hola a todos Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos Que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like Un saludo compañeros Bueno, aquí tenemos un sensor PIR, un sensor de presencia Y me gustaría poder repararlo Voy a enchufarlo Esto al parecer no va Vamos a ver si le llega voltaje Lo primero Voltaje si le llega Y salida En la salida no tiene nada La salida no tiene nada No detecta nada Bueno, vamos a desmontarlo A ver si hay posibilidad de reparación Bien, aparentemente El sensor está perfecto El chip no, porque no le entra voltaje No lo puedo revisar Toda la fuente está en perfecto estado Salvo el fusible Que el fusible Como veis No da continuidad No hay ningún fogonazo ni nada de nada O sea que voy a cambiar el fusible A ver si hay suerte Bueno, ya está esto Pero fijaros El contacto más raro que me hace Pero es porque esta no enciende Vamos Voy a cambiar esta bombilla Que esta bombilla debe estar en mal estado Pero ya veis el click-clack del relé Que ya funciona Vamos a cambiar la bombilla A ver Bien, ya está He cambiado la bombilla Y ahora Bueno, ya está Ahora es cuestión esto de ajustarlo Aquí con el sensor del tiempo Y el sensor de la luz Porque, claro Tengo aquí puesta la luz LED Y no apaga con el sensor Pues nada, arreglado Ya lo ves Que fácil es Una reparación Que no me ha costado nada más Que 5 minutos Y vamos a ver Donde está Creo que está aquí Sí Aquí está Y este es el culpable Pues ya está Sensor recuperado Y a disfrutar de él Ya lo ajustaré Bueno Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!